Tenemos la incomodidad de la transitabilidad de esta carretera que es contumazada en Guzmango, San Benito, Límite de la Libertad, que es competencia de la Dirección Regional. Lamentablemente las lluvias se han acaecido, se acrecientan cada vez más y obviamente ya ponen en riesgo la transitabilidad de la vía. Hemos hecho un convenio con la Municipalidad Distrital de Guzmango apoyándoles con 500 galones de combustible para la atención de esta vía. El alcalde lo que nos está indicando es que las lluvias son tan fuertes que no permiten el trabajo. Entonces estamos esperando a que se estabilice la zona para poder intervenir. Esto sí nos pondría en serio riesgo a contumazada, pero por parte de la Región La Libertad, que no habría ya una comunicación. A esto se sumaría con el tema que se tiene por el otro lado de Cascas, que es una carretera nacional y que tendría que comunicarse con Provía Nacional y en todo caso a activarse las plataformas de defensa civil, tanto distrital, provincial y regional. Si hablamos en un tema general, ¿cuántas carreteras afectadas tenemos en este momento en la región? En la región las más graves que tenemos es casualmente esta. Esta es la única carretera que sí afecta, porque por la cantidad, son 88 kilómetros que tiene el tamaño de la extensión de esta vía. Y obviamente intercomunica a una provincia, como es contumazada, por el tema de la libertad. Esta es la más grave. En el resto sí tenemos algunas intervenciones, pero todavía no están dándose la gravedad del caso. Pero sí estamos en atención de emergencias y obviamente en alerta regional por el tema de vías. Están trabajando en todo ello. Lo que nosotros hemos dicho de que siga en el tema de prevención, justamente el mismo día del corzo se tuvo que cortar un carril de la vía porque hubo deslizamiento de rocas y posteriormente se sigue atendiendo el tema de las alertas. Ahora, el siguiente paso es hacer una nueva inspección para que esta vez ya con los términos de referencia que tenemos en su contrato y ver si es que están cumpliendo debidamente o no.